Mañana, me chupan la verga, vamos a hacer lo que me recanta el pito. ¿Sí? Oye, 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 ¿qué estás haciendo? Amigo, tenía alta peluca, Júpiter, acá, boludo, what the fuck. Creo que realmente tiene el pelo más largo que mi vieja, what the fuck, acá. Júpiter venezolano. A ver, what the fuck. Oye, 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 ¿qué estás haciendo? Este video dice que Dragon Ball Kai es bueno y yo odio Dragon Ball Kai. Oye, tranquilo, mi estimado chavo rico de 35 años. Dragon Ball Kai no es tan malo. ¿Ah, no? No, es más, baja eso y déjame explicarte. Bájalo, bájalo. Eso es. Tranquilo, tranquilo. Eso es. Sí, así como usted... ¿Qué inicio tan XD realmente, eh? ¿Qué inicio tan XD? Eww. ¿Tedlo yo? Dragon Ball Kai no es tan malo como pensamos. ¿Cómo? Sí, amigos. Dragon Ball Kai no es tan malo como todos dicen. Digamos que es más bien una serie... Incomprendida. Confirmamos que desde los inicios Júpiter tenía esencia, muchachos. De hecho, este creo que es el segundo o tercer video de Júpiter, eh. Video promedio de Júpiter, factos. Por lo menos en Latinoamérica. O digamos que corrió con una muy mala suerte, al igual que Dragon Ball Super, que es de lo que hablé en mi video pasado. Que si no lo has visto, te lo dejo por... Ah, es el segundo video de Júpiter Z este, literalmente. El primer video nosotros siempre sentimos que es muy bueno, hasta que lo volvemos a ver años después. Factos. Ay, amigos, factos. Dios mío, me acuerdo cuando hice mis primeros videos, decía, ay, qué joyita, y boludo lo vuelvo a ver y digo, qué poronga es esto. Para que vayas a checarlo. Lo cual se me hace un poco tonto, ya que si están aquí es porque vieron ese video. Ok, no importa. Así que, esto es... Dragon Ball Kai. ¿Merece tanto odio? Igual me gusta la edición que tenía, amigo. Sigue siendo muy Júpiter Z, la verdad. Ruth, te tengo una pregunta, a ver si sabes. El 9 de mayo, además del día de Goku, ¿qué tan bien se celebra en la serie? El 9 de mayo, llegarán dos androides. Que amenazarán la vida en el planeta. Bueno, te quería decir el diálogo entero, pero no me lo acordaba, boludo. No me lo acuerdo, pero bueno, se entiende. No, eso era el 12 de mayo. Pará, 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 pará. Eso era el 12 de mayo. El 12 de mayo era lo de los androides. Guacho, pará. Me hiciste flashear. No, ¿qué otra cosa pasa el 9 de mayo? Me hiciste... El día de Gohan. Es el día de Gohan, también el 9 de mayo, ahora que caigo. Es el día de Gohan, eso sí. Pero... ¡Ah, el de Picoro! No, sí, no, el de Picoro era, es verdad. ¿El de Gohan era el 10 de mayo? ¡Ah, qué pete que era, es verdad. Que Picoro decía... Este es el día de Picoro Daimaku. Fan por... No me la pijas, Henry, la puta que te parió. ¿Cómo me olvidé, boludo? ¡Ah, qué pete, boludo! Encima estaba re confiado. El 12 de mayo era lo de los androides. El 9 de mayo es el día de Goku, el día de Picoro. Y creo que el 10 de mayo es el día de Gohan. A ver. Día de Gohan. ¿El 10 de mayo era? 18 de mayo. Bueno. ¿Qué pasa? Concha de su madre, boludo. Partamos desde el inicio. Son por moda. ¡Qué peme la pija! Es Dragon Ball Kai. Dragon Ball Kai es una remasterización del Dragon Ball Z original para conmemorar el vigésimo aniversario de la serie en Japón. Ojo que dije remasterización y no remake, que son cosas totalmente distintas. Mientras que una remasterización es una mejora del audio y o video del material original, un remake es hacer dicho material desde cero. Por eso, remasterización, remake, remasterización, remake, remasterización, remake, remasterización, remake. Espero que haya quedado claro. ¿Y tú me dirás? ¿Por qué ver algo que ya vimos antes? ¡Ajajá! Pues esto, amigo mío, no es como ver Dragon Ball Z de nuevo. Ya que Kai cuenta con formato panorámico en 16 novenos, escenas redibujadas, reanimadas, recoloreadas, voces regrabadas, nueva banda sonora y se recordó gran parte del material para una mayor... Amigo, es increíble el puto relleno que había en Dragon Ball. Es increíble. Amigo, mira esto. A ver, lo peor de todo es que si vos vas a... Anime relleno. Pongo acá. Dragon Ball Z. Acá. A ver, hay un total de 36 capítulos de relleno. ¿Ustedes saben qué significa esto? En Dragon Ball Z hay nomás 36 capítulos de relleno. Si vos restás los 36 capítulos, entonces literalmente acá faltan una barbaridad de capítulos. Todavía. Eso quiere decir que durante los capítulos hay relleno, boludo. Pero un relleno abismal, que eso fue básicamente lo que recortaron. Literalmente. O sea, además de que hay capítulos mixtos con mitad de relleno, hay capítulos en los que, por ejemplo, Goku y Freezer se están dando media hora del mismo golpe. ¿O entendés? Por ejemplo. Y es corte... Flaco. Metele onda. Metele onda. Apuralo. Y es básicamente lo que recortan. One Piece peca mucho de ello, boludo. Vos vas a One Piece y literalmente nada más tiene 100 capítulos de relleno. De los 1000 que tiene. Pero, en realidad, en los capítulos hay una cantidad de relleno impresionante. De hecho, hay unos fans que hicieron un Dragon Ball Kai, digamos, que lo recortaron todo y pasaron de tener 1000 capítulos a 600. Imaginate. Bueno, sigamos. ¿Se te has aburrido? Fidelidad al manga. ¿Quién no quisiera revivir los mejores momentos de Dragon Ball Z en esa calidad? Kai fue amado en Japón y era casi un hecho que lo amarían en todo el mundo, ¿verdad? ¿Verdad? Ojo que dije casi porque lastimosamente... No, no, no fue así. ¿Y por qué Kai fue rechazado fuera de Japón y más específicamente en Latinoamérica? Punto número uno. La censura. Si algo tenía... Pajín, ¿por qué? Me quedé... Me sacó de onda nomás. Fue como... ¿What the fuck? De hecho... Me pueden banear, creo, ¿no? Ahora que lo pienso, yo estaba por volverlo a ver. Pero, pará. O sea, bueno. Quedó re pajero. Pero creo que me pueden banear, ¿no? Cobría pajín. O sea, es que no es legal... Que en Twitch se muestre un sostén. Un sostén, guay. Un corpiño, bueno. I'm sorry. No, Ruth. Las mujeres en ropa interior no es baneo. Dios te oiga, modo bestia. Porque ahora me preocupé. Bueno. Un padre nuestro. Y si mañana no hay directo, escúpenle, Júpiter Z, boludo. La sangre. Ok, no. Esas escenas, nos guste o no, son bastante memorables a día de hoy. Y no digo que sean necesarias, pero sí le daban impacto a la serie. Kai las borró totalmente del mal. Ay, qué horrible esto, boludo. Pero esto nada más, repito, es en Latinoamérica. Ahora lo va a explicar bien Júpiter, supongo. Pero esto pasa nomás en LATAM. Porque vos buscas la versión japonesa. Esto es sexo. ¿Te acordás cuando reaccionabas al doblaje de Zetakai? Sí, amigo, es una banda. Factor, factor. Es baneable si no estás en el contexto como una piscina, según una vez vi. ¿Y cómo le explico yo a Twitch que estaba viendo un video de Dragon Ball y de golpe aparecen unas tetas, boludo? O sea, ¿cómo le hago entender que no fue a propósito, digamos? Ruth, que te jodan, que mañana también Padre Val manda. Ángel Rivero, lo que manda es que es mi polla. Mapa o cosas tan mínimas como el cigarro de este granjero que ataca a Raditz o un simple tarro de cerveza. Kai decidió simplemente censurarlas. Quitando todo rastro de sangre, las heridas pasaron a ser manchas de tierra y los personajes, en vez de escupir sangre, escupían... KUM. Pero esto fue en Estados Unidos. En Japón es completamente otra historia. Les explico, hay dos tipos de Dragon Ball Kai, el original que pertenece a Japón donde están todas las mejoras que mencioné y Dragon Ball Z Kai, la versión toda fea, cochina, culera, guácala que vimos en Latinoamérica. A nosotros nos llegó la cochinada que hicieron en Estados Unidos y por eso nos cagaron la serie. ¿Ya ves, mi estimado chaburruco, cómo Kai no tiene censura? Pero no tiene las voces originales, así que es una mierda. Pero... 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 ¡Cállate! ¡Ay, Dios! ¡What the fuck! ¡Ay, Dios! Ruth, la de no ser bañotla, ¿sabes? ¡Astuto! Me podés lamer bien el huevo derecho, ¿sí? Hablar del punto en el que me voy a explayar más. Punto número dos. El doblaje. El punto por el que Kai es más criticado es por su doblaje. Tengo que admitir una cosa. El doblaje de Dragon Ball Z Kai a mí sí me gusta, ¿eh? A mí sí me gusta. O sea, si me vas a elegir las voces de Zeta y de Kai, elijo las de Zeta. Pero no me desagradan. No me desagradan. De hecho, la otra vez me di cuenta, para la otra vez, hace un par de años, me di cuenta que literalmente la voz de Goku es la voz de uno de mis personajes favoritos en la ficción, que es... No sé si lo escribieron los 100 o The 100, la serie de Netflix. Bellamy, para los que lo conocen, tiene la voz de Goku. De ese, de Goku de Zeta. Y es como, amigo, what the fuck, me derrotan en el flash. Y cuando me enteré de eso, fue corte. Ahora me gusta más la voz de Goku. De hecho, si me preguntás a mí, la voz de Freezer me gusta muchísimo en Zeta Kai, que está, creo que a la misma altura que la voz de Zeta, boludo. Imaginate, imaginate. Pero bueno, qué sé yo. Para gustos, colores y para tu culo, misipote, amigo. En el que se decidió cambiar las voces originales. Pero, ¿por qué pasó esto? Veamos, cuando la serie llegó a México, sí se contactó con los actores de doblaje originales, pero, según ellos, el cliente le ofreció mucho menos dinero del que se les pagaba hace 20 años atrás con Dragon Ball Z, por lo que no se llegó a ningún tipo de acuerdo. Este era el de Gohan, ¿no? No. Este era el de Cell. Así que agarraron sus cositas y dijeron Muy bien, caballeros, nos procesemos a ir a la verga. Claro que consiguieron voces secundarias como Rocío Garacel Bull. ¡Ay, pico, Rojil! ¡Ay, perdón, amigo! Estoy quedando como un pelotudo. Sí, es verdad, es verdad. ¿Quién era el de...? ¡Ah, ya me acordé que era el de Cell! Ya me acordé, ya me acordé. El de Cell, que es el nuevo de Broly. ¡Ay, amigo! ¿Cómo le patiné ahí? Sonso, callate! Ma, Ismael, Arumbe, Tenshinhan, Ricardo, Mendoza, Yamcha, etc. Pero los principales y los que la gente más recuerda no estuvieron. No importándole esto a cliente, él... continuaron con el proyecto. Ahora, suma la censura y el elenco original reemplazado y obtienes millones de fans enfurecidos por cambiar lo que tanto aman. ¿Esto quiere decir que el doblaje de Kai es malo? No, cabrón. Las interpretaciones de Edson Matus como Goku o Sergio Gutiérrez Cotto como Vegeta y... Amigo, Vegeta... Uy, le pegué con la bombilla al micrófono, sí, un pelotudo. Amigo, la de Vegeta... A ver... El resto del elenco están... ¿Sabés que no me acuerdo la voz de Vegeta en Dragon Ball Kai? ¿Verdad? Pouta, que estoy escribiendo como Down. Dios mío. Dragon Ball Kai español. Sí, claro. Hasta ahora esas repercusiones no han... Ah, ¿Qué le entienden la misma voz? Han hecho que deje de tener... ...sión para destruir a... Ay, Dios, esto sí es horrible. O sea, a mí no me gusta. Sonso. Callate, Serity. Dios mío, estamos tontos hoy. Que ambicioso. Te sientes como si fueras invencible. Con tu energía duplicada ahora. ¿Quieres aún más? De hecho, en realidad, la voz no está mal porque este literalmente es un puto robot. Es una voz artificial. Así que, entre todo, mal no está. Pero... Pero bueno, qué sé yo. Me acostumbré a la voz de los 90. Que así sea. La voz de... La voz de número 20 me gusta. A cambio. Me gusta. No me acordaba que era así. Uf, no me acordaba que era así. Pero me gusta. Banco más a René García. Pero me gusta muchísimo. La Vegeta suena bien. Pero superar el tono de René ya es imposible, diría yo. No, la de René es otro level igual. A ver, vamos a buscar una comparativa de... Creo que uno me dijo el Final Flash. Vegeta. Vegeta. Doblaje Dragon Ball Z Kai versus Dragon Ball Z Final... A ver, vamos a ver si me aparece, viste. Este es el cual tener mucha suerte. Acá, ahí puedo... No puedo creerlo. No tengo solo lo mismo. No 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 Fue así una banda, fuera a jugar así una banda, banda, que no veo esto. ¿Qué intentas hacer? Qué desgracia, ya no tienes fuerza para seguir peleando. Una de la rea. Mal, mirá todos los segundos que comen. Me juego a los Walking Kai, no es así. Opa, era así. No, son unos pelotudos. Mirá lo que pasa en el Discord. Esto sí que es de idiota ya. Ay, qué pelotudos que son, boludo. Dios mío, siga... Dios. Esos. Uuuh, amigo, la están haciendo más larga. ¡Nueve minutos! Mierda. Quiero escuchar nada más el grito de Fanny Flash. Para, para, para. Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va. ¡Papá! ¡Él! Aunque hayas perfeccionado tu cuerpo, no tienes el valor suficiente para recibir este superataje. ¡Es imposible que combatas! ¡Eres un cobarde! ¡No me la cortes ahí, la reputa que te parió! No me funen. Pero por ahora, el grito me viene gustando más el de... El de Kai. A menos el inicio de la escena. ¡Increíble! ¡Increíble! Sí, pero qué... ¿Qué está planeando hacer? ¡No! 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 ¿Te has burlado de mi por última vez? ¿En serio creíste que tu poder era superior al mío? Si tienes las agallas para ponerte a prueba, veamos si eres tan perfecto para soportar esto. Así la hacía mi... No, amigo. No, amigo. No, José lo está provocando. ¡Detente, por favor! ¡Me cuidarás la tierra por completo! Ay, para, para, ahí está. ¡Hay que huir de aquí, Drogs! ¡Nuestro andor final! Fue una poronga el de René. ¡Lo recordaba todo! ¡Épico! ¡Resplandorfia! ¡Lo recordaba así, boludo! ¿Qué es esto? Me costaste mucho. Me costaste mucho trabajo. ¡Ostumo! ¡Bueno! ¡No! ¡No desvía su ataque! ¡Pero si logra disparar desde ese ángulo! ¿Qué? ¡No había pensado en eso! ¡Con todo ese poder cargado, olvida a Cell! ¡Es capaz de destruir el planeta! ¡No, no impactes a la superficie, padre! ¡Nos destruirás! ¡Muévete, Tronks! ¡Cúbrete! ¡Nuestro andor final! ¡No! ¡No. ¡No impactes a la superficie, padre! ¡Oh, no! A ver... Hay que ser realistas. Acá, literalmente... Era el de Dragon Ball Kiler rompió el ojete a René, boludo. Es increíble. O sea, creo yo que también la dirección de doblaje tiene mucho en cuenta. El hecho de que le hayan dicho que siga gritando después de gritar resplandor final. El seguir gritando suma muchos puntos, creo yo. Y eso es algo que René no puede controlar. Le dicen, acá no gritas, acá no gritas. Ese es otro tema también a tener en cuenta. Pero, en cuanto a calidad entre A o B, prefiero el de Kai, la verdad. Ruta el video de Júpiter. Sí, ahí volvemos, chango. Dios mío. A la altura de lo que fue Dragon Ball Z y del material original en japonés. Exceptuando a la voz de Gohan, que esa sí está bien culera. Cabe recalcar que esto en Estados Unidos no pasó. Es más, amaron su doblaje, ya que contó con las voces de Funimation, como Sean Shimmel y Christopher Sabat, ya que el doblaje original no era tan bueno. No sé quién es este hombre o dónde vino, pero es bueno. Para que se den una idea, es como pasar de Zero y el dragón mágico al Dragon Ball que todos conocemos. O sea, sólo porque no son las mismas voces, miles de mongolitos se la pasaron tirando hate a los nuevos actores que sólo estaban haciendo su trabajo y que encima hicieron su mayor esfuerzo posible... No, igual acá estos son factos. Acá estos son factos like a house, bro. No sé, es como, la gente es al carajo, boludo, la gente es al carajo. ...interpretaciones con mucho amor y profesionalismo. Pero como la voz de Goku no es Mario Castañuelas, pues entonces ya automáticamente es mala y Kai es una mierda. ¿Te imaginas si hubiera pasado al revés? Que Edson Matu sea la voz original con la que todos crecimos y Castañeda sea el reemplazo. No les importaría el tema de la voz, sino solamente quién la hizo primero y ya estarían tirándole caca a Mario. ¡Quítate tú! Ahora, no conformes con esto, el desmadre de los loquitos fans de Goku noventero fue tan grande que Irwin Dayan, voz de Dende y encargado de la dirección de Kai, se alejó totalmente de la serie por culpa de estos ataques. Por eso no regresó en la batalla de los dioses y fue reemplazado por Javier Holguín por miedo a que alguno de esta bola de orangutanes le siga tirando odio por su trabajo en Kai, donde, repito, estaba haciendo su trabajo. El pobre hombre salía a la calle casi casi así. Hago una breve pausa para... Hago una breve pausa para recomendarles el canal de mi parcero Bert. Él hace ediciones de cómo habría sido súper con el doblaje de Kai o comparaciones de Zeta con Kai. La verdad... Clasista, dices. ¿Qué digo, señor? ¿Qué digo? La verdad es muy bueno. Y, además, él fue el que me ayudó a que mi canal creciera tanto. Así que... ¡Saludotes, Bert! ¡Que descanse! Ahora quiero hablar de un tema que a lo mejor no influyó mucho, pero por lo menos para mí es bastante importante y define la esencia de Kai. No mames, que asco. Amigo, por un segundo pensé que estaba tocando él, pero cuando vi que empezó a tocar dos teclas juntas dije... La música. No mames, eso ni está conectado. Cállate, cabrón. Si ya de por sí en Latinoamérica se había hecho un cagadero con la censura y el doblaje, pues la música no fue la excepción. La música de Kai es grandiosa. Incluso en varias escenas me atrevo a decir que son mejores que las de Zeta. De la mano de Kenji Yamamoto surgieron grandes temas para revivir los mejores momentos de nuestra infancia. Ya estarán escuchando uno de sus temazos de fondo, los cuales fueron compuestos de manera increíble, pero el pelo en la comida... Amigo, esta música parece Star Wars, no me jodas. No me jodas. El señor Yamamoto fue acusado de plagio por lo que fuera de Japón tuvimos una banda sonora distinta. Podríamos decir que estábamos a salvo ya que el soundtrack que se usaría era el original de Dragon Ball Z, pero hasta en eso las personas detrás de esto embarraron las pezuñas en el mezclador de sonido y ponían canciones donde no tenían nada que ver. ¿Te imaginas ver esta escena en televisión? ¡No puedo ver qué! Amigo, queda como el horto, dejate de joder, queda como el horto. Ay, Dios mío. Ok, eso lo edite, este es el real. Ah, me acabo. Toma, me es que asco. No. No pega ni con calzador, boludo. No pega ni con calzador, dejate de joder. Literalmente, el chabón está ahí re sufriendo y de fondo, tam, tam, tam. Nada, dejate de joder. Pero aún así la música no pega nada. Es como si hubieran agarrado lo que tenían y dijeron, Pónselo, va a quedar mamalón. Ahora, la conclusión final. Con todo lo expuesto, ¿cuál considero que es mejor? ¿Dragon Ball Z o Kai? La verdad, dejando el fanatismo detrás, yo digo que es mejor Kai. ¿Por qué? Empecemos con la calidad visual. Es obvio que Z no tiene... La del que dice lo contrario, le faltan algunas neuronas. Nada que hacer ante Kai. Incluso han corregido errores de animación y de audio, por lo que es una experiencia más disfrutable. Segundo, ver Kai es menos tedioso que ver Dragon Ball Z. En Z había escenas que parecían durar milenios. Por eso a día de hoy se me hace pesado ver un capítulo entero de Z donde metían relleno innecesario o miradas que duraban medio capítulo. Por eso... Ah, esto me hizo acordar mucho a Bumpys, boludo. Esto me hizo acordar una banda Bumpys. Que hijo de puta... Es que solo Toei puede hacer esto, es increíble. Solo Toei puede hacerlo. Dos minutos de rayitos. Cuatro paneles. Cuatro paneles, dejate de joder. Que hijo de puta. Dos minutos, cuatro pa... Es el hijo de puta. Kai igual... No, no, no. No, literalmente vimos toda la explicación. Muchachos, vimos toda la explicación. Por eso, para cualquiera que haya leído el manga, sabrá que volver a ver Z se hace demasiado pesado. Cosa que no ocurre en Kai gracias a la eliminación del relleno. Sí, hay partes donde el relleno te hace pasar una mejor experiencia. Pero si me vas a poner los capítulos del entrenamiento de Gohan o los protagonistas cayendo en un falso Namekusei, pues yo perdóname que te lo diga, pero te voy a soltar un madrazo. Siguiente punto. La banda sonora también es muy buena. Hay momentos donde esta supera a la de Z como cuando Goku se transforma en Super Saiyajin 3 o cuando Vegito aparece. La música usada en Kai es mucho mejor que la de Z o por lo menos esa es mi opinión. Pero no podemos negar que la banda sonora de Kai es grandiosa. El único punto por el que yo prefiero Z es por el doblaje. Incluso hablando de Kai los capítulos finales donde los actores de voz originales regresaron, Sigo prefiriendo Z porque eso me... ¿Sabes que sí, boludo? ¿Sabes que sí? O sea, por alguna razón el René García, el Mario Castañeda, etc. de Z me gusta muchísimo más que los actuales. Literalmente. No, 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 no. Me gusta. Con esos diálogos crecí, me los sé de memoria y no los cambio por nada. Pero únicamente por eso prefiero Z antes que Kai. Pero como dije, objetivamente, la mejor manera de ver Dragon Ball es viendo Kai en japonés. O sea, claro. Es que sí, boludo. Es que yo hace años que no veo Dragon Ball. Hace años que no veo Dragon Ball de cero. Pero si me pones a mí las dos varas, es como que... Lo lógico sería que te veas Kai. Pero es que prefiero... Sigo prefiriendo Dragon Ball Z, boludo. Sigo prefiriendo Dragon Ball. The Final Chapter se siente raro en latino. ¿Sabes que sí? Lo escuché un par de veces. Se siente full raro, boludo. Es verdad eso, es verdad. Es verdad. Sí, sí, sí. Y bien, mi buen chavo ruco. ¿Sigues pensando que Kai es malo? Sí. No, 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 no. Y bueno, raza. Eso ha sido todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado muchísimo y... Ah, con razón. Cuando vino Júpiter al coso dijo que se le rompió una tablet. Una notebook, digo. Claro. Ahora entiendo. Sí, me dijo que fue un accidente. Sí, mis huevos fue un accidente. Y bueno... Y bueno, raza. Eso ha sido todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado muchísimo. Ya saben, dejen su like, suscríbanse y todas esas cosas chulas que ustedes hacen. Y déjenme agradecerles muchísimo, de verdad muchísimo. No me caben las palabras en el hocico. Mírala Júpiter. Mírala Júpiter. Quiero ver qué video fue este. Dragon Ball Kai merece tanto audio. ¿Qué video fue el primero que hizo? Literal. No, fue el segundo que hizo. Literalmente fue el segundo que hizo. Mierda. Bueno, después... Después vamos a seguir con la maratón cupiterniana. ¡Mierda! Eh, pues... Mierda. Pero no.